Y hoy recordamos en este espacio a Violeta Parra, cantautora muy crítica con la realidad del pueblo chileno, años 50 y 60. Se conmemoran 48 años de su muerte. Violeta Parra rescató del olvido y la desaparición las canciones del campesinado chileno. A pie anduvo las distancias, recorriendo a pulso los cantos populares de los pobres. Los grabó en cinco discos al ritmo del guitarrón, al que también salvó del olvido. Su compatriota, el cantautor Víctor Jara, destacó el valor de Violeta para la cultura popular chilena. Surge de pronto una voz áspera, ruda, vital, tremenda, que marcó una senda en Chile. Violeta Parra es para nosotros la artista popular por excelencia. Eran los años 50 del siglo pasado. Así impulsó la renovación de la poesía y la canción popular chilena y retrató a su país en diversas manifestaciones artísticas. Además de cantar, Violeta pintaba en óleo, bordeaba tapices y trabajaba en el arte del papel maché. Fue la primera latinoamericana en exponer en el Museo de Louvre, en la capital francesa. Las arpilleras eran para ella como canciones que se bordan. Obligada a guardar reposo a causa de la hepatitis, afirmó, Tanto tiempo que no podía quedarme sin hacer nada, un día vi lana y un pedazo de tela, y me puse a hacer cualquier cosa. Así era Violeta. Cualquier cosa que hiciera se convertía en arte, porque en ella dejaba toda su verdad y la mirada cruda sobre las injusticias que sufrían los suyos. Violeta cantaba historias, pintaba recuerdos, bordaba protestas. Su vida quedó hecha poesía en las 83 décimas autobiográficas de Violeta Parra, de las que solo alcanzó a grabar algunas con su propia voz.